Como una paloma que extiende sus alas, usando el espacio, basurcando el cielo. Vaga el pensamiento también de una madre, llorando en su almohada, no encuentra consuelo. Y esta almohada hablará, quizás nos dijera, todo el sufrimiento que ella ha vivido. Pidiéndole a Dios de guardia a su hijo, porque de su hogar muy lejos se ha ido. Si esa almohada hablará, quizás nos dijera, todas esas noches de insomnio pasada. Todas esas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada. Pidiéndole a Dios de guardia a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Mi mujer virtuosa, quien la hallará, sus hijos le llaman bienaventurada. Pero solo la mujer que teme a Jehová, es digna de ser alabada. Gloria a Dios. Así como Dios nunca olvida a sus hijos, tampoco una madre nunca olvidará. A aquel impotente que vagas perdido, ella confió en Dios que ha de regresar. Ya por la mañana, cuando llegue el día, vuelve a levantar, muy en alto su frente. Y ha comparecido porque en Dios confía, ya toda la angustia se fue de repente. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera, todas esas noches de insomnio pasada. Esa larga noche que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada. Pidiéndole a Dios, le guardia a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor está aquí, déselo más fuerte, hermano. Que el Señor los continúe bendiciendo. Aleluya.